¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estoy con Lin... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estoy correcto? Estoy con Dani... No... Vale, no estoy con Dani... ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Hola! Y estoy con esta persona de acá... ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Conmigo! Y está Silvio aquí... Chicos, en esta ocasión me voy a traer el escondite otra vez... Pero con mis amigos... Y vamos a escondernos y vamos a jugar y vamos a perder y vamos a ganar... Y vamos a hacer trapa y porque siempre se me desea y ya está... ¡Yeah! Así que... No me vieron volar... ¿Qué trapa? ¿Se la guió? Ah, bueno... Se la guió... Chicos, sí saben cómo jugar el escondite, ¿verdad? ¡Obvio! Sí saben, ¿verdad? Tienen más cara de profesional... ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, tu cara de... Bueno, te voy a decir qué cara tienes... A ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡Está usando un Hux! ¡Sale ahí! ¡Ah! ¿Por qué tienes cara de césped? A ver, espérate, espérate... ¡Entra ahí! ¡Ay! ¡Ah! Tiene el tremendo langing... ¡El langing! ¡Eh! ¡Ya! ¿Quién sacó primero? ¡Yo! ¿Qué sacó? ¡Más guapo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón, tonto! ¡No! ¡Da! ¡Tú no cuerdas! ¡Eh! ¡Ve rojo! ¿A qué? No es el más rojo, ese es verde... ¡Dale tú, Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡No, dale, Dani! ¡No se tomó! ¡Dale! ¡Hala, lo agarró, linda! ¡Toma! ¡Tienes que contar! ¡Eso significa que... ¡Que Dani se convierte en Santa Claus! ¡No! ¡Ah! ¡No me robé! ¡Me tocó verde! ¡Qué bueno! ¡No me tocó verde! ¡Qué bueno! ¡Pero es que a Dani le tocó rojo! ¡Sí! ¡Adi, Dani le tocó rojo! ¡Dani, tienes que contar hasta 10! ¡No sé contar! ¡Sí, sabes! ¡Agarren los cohetes, chicos! ¡Ay! ¡Buey! Todavía, ¿no? A ver... ¡Vale, cuéntame cuando cuentes hasta 10 nos vamos a esconder! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, 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 corre! ¡¿Dónde?! ¡Listo! ¡Pero! ¡No! ¡Me van a atrapar! ¡Van a decir! ¡Ay! ¡Me caí! Silvio! ¿What? ¿Dónde? Sí. ¿Cómo te pones eso? ¡Mande! ¡A mí quiero! ¡Ahorita te digo! ¡Una, dos, tres y cuatro! ¡Me van a descubrir! ¿Dónde están? ¡Me van a descubrir a mí! ¡Ah! ¡Apérate! ¡Quiero que sé dónde! ¡Ay! ¡Shh! ¿Qué están haciendo? ¿Dónde estás, Lin? Estoy cerca de ustedes, pero ustedes no me ven. ¡Muajajaja! ¡No los veo! ¡Dani, puedes buscar! ¡Y puedes pedir que te inviten cohetes! ¿Sabes? ¡Tampoco te tienes como poder ir en el proceso de buscarlos! ¡Pero oigan! ¡A mí te encuentras! ¡No los veo! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Gracias por pedir que te inviten los cohetes! ¡Oh, ya vi a Lin! ¡Jijijijijijiji! ¡No nos encuentras! ¿Dónde estamos? ¡No! ¡No nos encuentro! ¡Dani! ¡Está bien tonto! ¡Sí! ¡No se lo pone en este juego! ¡Vean! ¡No! ¡No se! ¡No se! ¡Dónde están! ¡Dani! ¡Ahí tienes, Dani! ¡No me lagueas todo! ¡Dani! ¡A ver, Dani! ¡Oh! ¡Se quemó la casa en el periún! ¿Dónde estás, Dani? ¡Dani! ¡Estoy lanzando cohetes! ¡No! ¡Es que ahora esto se llama encontrar a Dani! ¡Por qué Dani se perdió! ¡Dani! ¿Dónde estás? ¡Se perdí! ¡Estamos en la casa de Perumon! ¡Por ahí, más bien! ¿Dónde estás, Dani? ¡Dani! ¡Oh, la rompí! ¡Dani! ¡No lo sé! ¡No tengo amigos! ¿Dónde estás, Dani? ¡No lo sé, pero Dani no se me fuera a jugar a escondirte! ¡Dani! ¡Se perdió el periún! ¡A ver, Dani! ¿Dónde están? ¡Aquí están! ¡Por tu casa! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Mátame, Dani! ¿Dónde están los demás? ¡Por tu casa! ¡Dani, aquí! ¡Mira, Dani! ¡Te vamos a ayudar a ganar! ¡Ven, Dani! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Ahí está Silvio! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí! ¡Mátalo! ¡No! ¡¿Por qué le ayudas? Porque si no, nunca nos va a encontrar, no ves. ¡No! ¡Pero esa es trampa! ¡Es un pelito! ¡Y mi telaje no me alcanza! ¡Ya sé! ¡No, que estoy viendo! ¡No, mira, te lo trajo! ¡Mira! ¡Perro volador! ¡Mátalo ya, Dani! ¡Aquí está linda! ¿Dónde está linda? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Mátala! ¡Venga! ¡Que me la guió! ¡Ah, pero está en Game 1! ¡Qué gracia! ¡Estaba en Game 1! ¡Y rompió su casa el otro! ¡No! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aquí! ¡Au! ¡Listo, Dani! Ahora sí puedo decir que por lo menos encontraste a la gente. Vale, ahora otra vez. Alguien tiene que escoger. A ver, yo. Escoge. Ah, te tocó verde. Tú no, Dani. Sí. Tú no cuentas. Silvio, ya sabemos que eres esa otra. Dale tú, dale tú, dale tú, morita, dale. ¡No, acerto! Ay, me tocó. Me tocó a mí. ¡Pero sí, pues sí! ¿Qué? Pusiste todas las lanas rojas. ¿Cómo pensabas que me iba a tocar verde? ¡No! No hay que ver de ahí. Eres altónica, si hay verde. Velo bien. ¿Sólo hay un verde? Pero es que... Una roja. Puso todo de rojo. ¡No! Eres altónica. Tus ojitos se los... A ver. ¿Sabes qué? Te voy a encontrar rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Silvio, te estoy viendo. Ocho. ¡Ah! ¡Ah! Nueve. Y diez. ¿Dónde están? Silvio. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta! ¡No estamos preparados! ¡A ver su cofre! ¡Qué rayos! ¿Qué? Ven aquí, cofre. Ven. ¡No! ¡Déjame! ¡No te hablo parado! ¡Ah! ¡Estoy creativo! ¡Ah! Bueno. ¡Quítate creativo, por favor! ¡Ya está! ¡Ven aquí! ¡Ya me lo quité! ¡Ven aquí, Silvio! ¡Ven aquí! ¿Dónde están los demás? Se pare que me podrían ayudar, ¿no? Sí, pero te han dejado abandonado, la verdad. ¡Ven aquí, Silvio! ¡No traje cohetes de maquilas! ¡Me puso una hoja! ¡SILVIO! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí, funcionó mi hojita! ¡Pero dónde están los demás! ¡Las demás! ¡Cincuentes! ¡No tengo! ¡Pero les doy una pista! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡En la casa del perro! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡En la casa de Silvio! ¡Vale, vale, vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te vio, Silvio! ¡Ya te vio! ¡Hala! ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es...? ¿Es porque hay un pescado acá? ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Por qué hay un pescado aquí? ¿Qué? ¿Y está en creativo el pescado? No puedo matarlo. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Qué es el pescado? ¿Eres tú, Dani? ¡No! Acá está bien, es el cofre. No, yo desaparecí, yo soy el creativo. No, 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 no. Soy muy creativo. ¿Dónde estará Linda? No. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡No! ¡Muy rápido, Linda! ¡Claro! Todos han muerto. ¡Jamás se verá! Todos han muerto. ¡Dale! Linda, tú, te toca a ti. ¿Yo? Esto está un poco salido, ¿no? Mira, me tocó verde. Esto está un poco salido. ¡Wiii! ¡Ah! ¡Wiii! ¡Eh, Silvio! ¿What? ¡Eh, Silvio! Ya no tiene la cabeza de mexicano, Linda. ¿Qué te pasó? Nada, me metiste el pesador en la cabeza. ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya me había espantado! ¡Dale, Silvio, te toca! ¡Vale! ¡Me tocó verde! ¡Ah! ¡Te tocó rojo! ¡No veo nada! ¡No veo! ¡Me tocó rojo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No le voy a esconderme! ¡No! ¡Tienes que contar, Toto! ¡No puedes esconderte! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Pero, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tienes que esconderte! Y bueno, me voy. A ver. Aquí, 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 aquí. Tienes que contar, ¿sabes? ¿Sabes? ¡Ah! ¡Diez! ¡Veinte! No sabe contar. ¡Cuarenta! No sabe contar. Bueno, yo te encontré aquí. ¡Ya está! ¡Puedes ir a buscar, Toto! ¡Vale! ¡Demonios! ¡No traes que cohetes de nuevo! Voy a hacerme TFA de linda. ¡Ah! ¡Nos podemos hacer TPE! ¡Perfecto! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¿Estás en creación? ¿Dónde están? ¿Cómo te van a matar así? ¡Ah, sí! ¿Dónde están? ¡Ya! ¡Es escondite, ¿no? Mejor dinos dónde quieres que estemos para que nos encuentres! ¡No, Rodriks! ¿Dónde están ustedes? ¡Dansen cuetitos alguna, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya? ¡Hola! ¿Sabes dónde estamos? ¿Nos ves? ¡No! No creo que no nos vea. Creo que no nos vea. ¿Dónde estamos, Silvio? ¿Dónde estamos? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me fui volando de la casa de Dani porque me caí! ¡Ah, me caí de nuevo! No creo que nunca nos va a encontrar, Linn. Que somos muy buenas en este juego. ¡Me pueden dar pistas, ¿saben? ¡Estamos, ah! ¡Al lado de un hospital! ¡Atrás viene la casa de perro! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya las vi! ¡Ahora sí! ¡Ya les cargó la que las llevó! ¿Dónde? ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Linda! ¡Corre! ¡Ah, ¿por qué me pegó a mí? ¡Primero, linda! ¡Primero, linda! ¡No, yo no, amor! ¡Corre! ¡Ven, ven, 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 rápido! ¡No, no, no, no! ¡No! Ahí está. ¡Echa de nada! ¡Ah, ahora tú! ¿Estás insustrativo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! Dani sigue como si... ¡Te tengo hambre! ¡Ay, Dani es un huevo! ¡El huevito bailarín! ¡Ya! ¡Me estoy cambiando la cabeza! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahora te toca contar a ti! ¡Ay! ¡Dime por ahí! ¡Cuenta! ¡Lin, te toca! ¡Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca! ¡Vale, a ver! ¡Huy a mi lana! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí le tocó! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Córre, chicos! ¡Corre! ¡Corre, Lin! ¡Una! ¡Tú cuentas! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Ya? ¡Ya! ¿Puedes ir? ¿Ya se escondieron? ¡Sí! ¡Ya vente! ¡Vale, vale! Voy. ¡A ver! ¡Este men nos escondió! ¡Ya te encontré! ¡No te vayas! ¡Pero me tienes que matar! ¡No! ¡Ya te maté! ¡No sé! ¿Y ahora cómo subo de aquí? ¡Ay! ¡No me digas que te quedaste abajo en la casa de Dani! ¡No te preocupes! ¡Ya estuve! ¡Ah! ¡Pero morito! ¡No! ¡No me vien! ¡Ya te encontré morito! ¿Dónde está Dani? Dani, no lo vas a encontrar. ¡Ya lo vi! ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, muñeco! ¡No es un muñeco, Dani! ¡Te quiero matar! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Bueno, chicos! ¡Ese ha sido todo el escondite por hoy! Si les gustó, dejen su like. Ya saben que me ayuda... ¡Ay! ¡En allí! ¡Ah! ¡En la descripción están todos los canales de la pandilla! Y así, chicos, díganme en los comentarios si quieren más escondites. Y dónde quieren que nos escondamos. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Peace! ¡Adiós!